Música Hola amigos con fama, espero que se encuentren muy bien Mi nombre es Juan Fernando Bustamante, soy instructor con fama Y el día de hoy te queremos colocar un reto espectacular, genial y novedoso Vamos a construir entre todos y en familia unas cometas Pero lo más chévere y lo más bacano es que la vamos a poner a volar dentro de nuestras casas Te le mides, es un reto super bueno, sé que te vas a divertir mucho, sé que te va a gustar Simplemente acompáñame y yo te muestro Música Para la elaboración de nuestra cometa vamos a necesitar pliegos de papel cometa de diferentes colores Pegamento, un marcador, palitos de chuzo o de bambú, hilo de cometa, una regla, unas tijeras y cinta adhesiva ¿Te gusta elevar cometa? A mi particularmente me encanta mucho y quiero contarte unos datos super relevantes ¿Saben quién fue los que inventaron las cometas? Imagínense que fueron los chinos hace mucho, mucho, mucho tiempo Y lo hicieron para mandar mensajes de un lugar a otro y para medir distancias con ayuda del viento ¿Y sabe cómo lo hicieron? ¿Quiénes fueron los primeros que motivaron a esto? Unos animales, las águilas y los halcones que volaban por las montañas Y ellos dijeron, vamos a imitar a esas águilas y vamos a hacer nuestras propias cometas Aquí en Colombia la conocemos como cometas, en otros países la podemos encontrar como barriletes o papalotes La podemos encontrar de diferentes tamaños, de diferentes formas y de diferentes colores Vamos a utilizar, en este caso, vamos a realizar esta que es conocida en Colombia como papagayo Pase número 1 Para realizar la base de nuestra cometa vamos a necesitar dos palos de bambú o de chuzo Uno más largo que el otro Simplemente lo vamos a colocar en forma de cruz, de esta manera Y con ayuda del hilo o de la pita vamos a amarrarlo muy bien a unir las dos partes Y así nos va a quedar la primera parte de la cometa De esta manera nos va quedando la base de la cometa Ahora que vamos a hacer, va a ser muy sencillo Simplemente en uno de los extremos de la base vamos a hacer un nudo Y vamos a unir posteriormente con el hilo que quede bien tensionado cada lado de la base Y así nos va a quedar la base ya lista con los hilos en cada extremo Ahora que es lo que sigue, siguiente paso Simplemente vamos a coger el papel globo del color que tú prefieras Y vamos a forrar nuestra cometa ¿Cómo la vamos a forrar? Simplemente con la regla Vamos a medir a los lados de la cometa Podemos trazar con marcador posteriormente Cortamos con las tijeras Y por último forramos nuestra cometa con un poco de pegamento Ya les voy a mostrar cómo va a quedar Así va quedando nuestra cometa Está quedando Genial En particular me está gustando mucho la actividad Es muy dinámica, muy fluida Puede realizar con cualquier persona de tu hogar Desde los más niños hasta los más grandes Y sabías algo Sabías que acá en Colombia se celebra el mes de las cometas En el mes de agosto Pero no vamos a esperar hasta este mes para volarla Ahorita mismo la vamos a volar con todas las personas de tu casa Con ayuda de un ventilador Ahorita lo vas a ver Va a quedar espectacular Siguiente paso Ahora vamos a realizar los tirantes Para que la cometa pueda volar Es muy sencillo, muy práctico Simplemente vamos a utilizar el hilo Y vamos a colocarlo en la parte superior Y un poquitico más abajo de la mitad Y nos va a quedar de esta manera ¿Cómo vamos a colocar el hilo? Simplemente le podemos hacer un huequito pequeño Con el palito de hechuzo Le vamos a hacer un pequeño nudo Y nos va a quedar el tirante de esta manera Para que la cometa pueda sostenerse en el aire Yo le coloqué dos refuerzos del mismo color Con el papel globo Para que no se me vaya a romper Mientras está en el aire ¡Uy! Genial, ¿cierto? ¿Te gustó? Así va a quedar nuestros tirantes Y ahora vamos a hacer uno de los últimos pasos Simplemente vamos a utilizar Con el mismo papel globo Del color que tú prefieras Vamos a realizar las colitas Van a quedar en la parte inferior de la cometa Que sean muy largas Que sean bien novedosas Que sean bien chéveres Y nos vamos a preparar para volar De esta manera nos quedó terminada nuestra cometa Simplemente le coloqué a los dos lados Otro adorno que serían otras colas Que nos va a ayudar a que vuele más alto Y le anexé el hilo a los tirantes Para que pueda volar bien lejos Simplemente se debe colocar el hilo En la mitad de los tirantes Para que nos pueda volar muy bien Ahora sí, nos vamos a preparar para volarla Quiero que se preparen cada uno Que cojan su cometa Que cojan su ventilador Vamos a volarla dentro de nuestras casas Se van a divertir mucho Quiero que todas las familias participen Vamos, acompáñenme Que va a quedar súper espectacular Ahora les voy a proponer un reto Que les va a gustar mucho Y quiero que lo hagan todos en casa Vamos a ver quién va a ser el que va a lograr Llevar a la cometa más lejos Y mucho, mucho más alto Vamos a ver quién va a lograr ese reto Con la ayuda de un ventilador Desde sus casas Vamos a hacer un festival de cometas Como pueden observar Acá hice una gran variedad de cometas De diferentes tamaños De diferentes colores Ahora queda que ustedes hagan las uñas Que le metan su toque de genialidad Que sean muy creativos Si de pronto no tienen ventilador en sus casas Pueden buscar otros espacios dentro de ellas Donde puedan volar las cometas En el balcón, en el patio, en la terraza La intención es que hagan el reto Que se diviertan mucho Recuerden jugar en familia Compartir en familia Recuerden que el juego no tiene edad Es para todas las personas Espero que les haya gustado mucho Que se diviertan al máximo Un abrazo Hasta la próxima Chao